¡Sálvalos! La necesidad de completar todo lo que se nos atraviesa y para derrotar al desgraciado del rey demonio. Vamos con la parte chida del juego, las cosas que nos gustaron y en primera instancia tenemos la historia. La historia no nos decepciona como siempre en nuestros juegos de Zelda, pero en este en específico es bastante buena. El único juego de Zelda que he jugado yo fue el de Breath of the Wild y aunque la historia de este juego es bastante buena, Tears of the Kingdom se supera por completo. La parte de la historia es bastante buena, tiene muchísimos altibajos, bastantes cosas interesantes que te van a sorprender, te van a hacer ponerte triste y la verdad es que bueno, es bastante emocionante y vas a estar súper satisfecho. Otra de las cosas padres del juego es la mecánica. Es muy similar a Breath of the Wild, pero cambiaron algunas cosas, en especial la herramienta de crear y construir objetos. Está bastante chida esta herramienta porque puedes crear básicamente lo que tu imaginación te dé, puedes crear máquinas locas, transportadores, globos y todo lo que se te ocurra, aunque a veces se nos vaya un poco la mano. Pero en general esta herramienta está bastante bien implementada y está muy muy padre utilizarlo. Creo que es lo más remarcable en cuanto a mecánica del juego porque vuelvo a repetir, todo lo demás es muy similar a Breath of the Wild, quitando de lado los poderes que ya hablaremos ahorita de eso. Gráficamente el juego también es bastante bueno, sabemos que nunca vamos a tener una decepción en estos casos y Zelda Tears of the Kingdom no nos decepcionó. Aun conociendo las limitantes que tiene hoy en día el Nintendo Switch, bueno pues si llegamos a tener algunos bajones de fotogramas, llegamos a tener algunas cosas extrañas por ahí, pero eso no nos va a quitar lo chido de los personajes, las texturas y los paisajes mamaloncísimos que se pueden ver en este juego. La parte no tan chida del juego, bueno yo tengo dos. En primera los poderes, los poderes que tenemos en el juego que vamos a poder conseguir están condicionados a unos avatares que nos dan y son los que nos van a ayudar a utilizar este poder. Personalmente no me agradó ya que dependes de que el avatar esté cerca de ti y bueno algunas veces este se distrae atacando a los enemigos y precisamente pues tienes que ir a corretearlo para poder utilizar el poder que necesitas. Que incluso algunas veces morí por no poder atacar a los enemigos con el poder que yo necesitaba y creo que si se pudo haber implementado de otra forma esta herramienta. La otra cosa que no me gustó básicamente fueron los mapas. Si, no dije mapa, los mapas. Hay demasiado por explorar, como pudieron escuchar hay más de un mapa, en esta ocasión se agregaron dos mapas más, lo que es el cielo y el subsuelo. El cielo no es tan grande, pero sí cuesta un poco explorarlo por la dificultad obviamente de estar alcanzando los lugares interesantes. Pero el subsuelo creo que esta fue la parte más mala y lo que no me gustó. Además de que es grande, es muy difícil llegar a los lugares que llaman nuestra atención. Una, porque es oscuro y otra, porque obviamente necesitas algo para poder alumbrarte. En este caso te dan semillas luminosas que las vas a utilizar obviamente para saber a dónde ir. Es muy desesperante a veces que quieres explorar mucho, pero no llegas a ningún lado, obviamente porque no ves. Se arregla obviamente con las semillas, pero las tienes que conseguir en la parte de arriba. Entonces creo que esta es la parte que no me gustó. Agregar más mapas, agregar más cosas por explorar. Si de por sí el juego ya es bastante grande, se agregaron cuevas incluso para que puedas explorar y recoger cosas. Creo que sí exageraron un poquito con el mapa de más. En conclusión, Zelda es un juego bastante, bastante bueno. Creo que tiene más cosas buenas que malas. Y podría decir que es el mejor juego de Zelda, aunque solo haya jugado Breath of the Wild. Pero bueno, sin pensarlo, yo podría darle un 9.5 de 10 de calificación. Está súper recomendado que lo jueguen. Si te gusta mucho Zelda, 100% recomendado y también muy recomendado para los que somos completadores compulsivos. Amigos, hasta aquí este video porque voy a seguir explorando Hyrule. Si les gustó, ya saben, dejen su like, compartan, suscríbanse y nos vemos en la próxima. Bye.